Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un vídeo Un vídeo que quería hacer hace tiempo pero en ese momento estaba caliente Eh, bueno, caliente, estaba cabreado, digamos No quiero hacer las cosas en calientes así que he esperado a que pasara un tiempo para contaros esto Os aviso ya que este vídeo no es de FIFA, no es nada de en plan coña, no, esto es serio Es sobre el canal y quiero que lo sepáis Bueno, como todos sabréis y si no lo sabéis, ya os lo digo yo Mi canal ha pegado un boom espectacular los últimos 40 días, yo que sé, un mes y medio llevará más o menos Pegando un boom espectacular, estoy ganando una media de mil a dos mil subs por día Ahora ya ha bajado un poco pero era dos mil, mil y pico subs por día espectacular Y cuando empezó esto, muchas personas, bueno personas no, youtubers, porque la gente no dijo nada O sea, solo eran youtubers, me echaron mucha mierda al inicio cuando empezó todo este boom De que yo, bueno, decían literalmente que yo usaba bots Sí, como escucháis, bots Bots Que mis reproducciones y mis suscriptores eran bots Y yo me quedé ¿En serio? Dije, bueno, si ellos lo creen, adelante Pero la cosa no quedó ahí O sea, seguían, seguían hablando y encima se mofaban de mí Y yo dije, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí hay que decir algo Puse un par de tweets y dije, chavales, yo no me meto bots No soy tan inútil como para meterme bots Muchos de vosotros me creísteis Pero otros no O sea, los seguidores de esos youtubers grandes no me creyeron Que también me siguen a mí algunos Así que hoy hago este vídeo para deciros, para aclararos Que no uso bots Que todo es real Que todo es verídico Y que, por favor, que me creáis que no son bots Con lo que voy a decir ahora, os lo voy a dejar más que claro Espero que veáis este vídeo Y que os quede todo claro Porque las personas que me conocen un poquito Solo un poquito Ya me creyeron en ese momento Pero otras personas, no Y eso me da rabia O sea, que se manche mi nombre, mi canal Todo mi trabajo por cuatro personas Que están diciendo que uso bots Y que no son Y me da mucha rabia eso, ¿sabes? Porque es mentira Y me da una rabia inmensa Así que hoy te lo voy a aclarar todo Por si no te había quedado claro antes O a lo mejor, seguramente tú no sabes nada de este tema Pero también te lo quiero aclarar Porque si se habla mierda del canal Quiero que lo sepáis Y quiero que todo quede bien claro Para mis suscriptores Que este canal es limpio, libre Y que somos los putos amos Eh, vamos a ver Primero, no soy tan inútil Tan gilipollas Como para autoengañarme Y usar bots O sea, como todos sabéis Yo hago unos vídeos currados O por lo menos eso intento Me paso cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas Haciendo vídeos ¿Tú realmente crees Que yo voy a hacer un vídeo de ocho horas Para que lo vea un bot, un robot? Eh, no tiene sentido, tío O sea, no O sea, si yo hago vídeos Es para que lo veáis vosotros Para que lo disfrutéis No para que lo disfrute un robot Coño, no soy tan tonto Como para autoengañarme así Es que, es que de verdad Me, me, me hierve la sangre, tío Eh, no, no, no Segundo paso Si no te ha quedado claro Por mi palabra Ahora os voy a dar Datos Porcentajes Que con esto Os voy a dar Lo que cobro Lo que he cobrado Estos últimos veintiocho días Para que os quede bastante claro Y que quede el tema zanjado Vale, empezamos Los ingresos De los últimos veintiocho días Mirad lo que marca Esto no es Photoshop Ni nada Más de mil dólares O sea Voy a ganar Porque esto no me lo dan Hasta de aquí dos meses Puto partner Bueno Puto partner No, me va de puta madre El partner Lo que pasa es que Los ingresos del último mes No te lo dan Bueno, hasta un mes O dos pasados Eso es lo de menos Mil dólares Más de mil dólares Marca El contador De estimación De dinero O sea ¿Tú crees que si yo uso bots Voy a ganar más de mil dólares? Es inútil O sea ¿Quién se va a creer eso? Que cobrando más de mil dólares Sean por bots No 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 Luego otro Retención de audiencia Mis visitas O sea Mis vídeos La gente se queda viendo Una media estará saliendo fotos Yo ahora no estoy viendo nada Pero me lo sé de memoria Entre 50 60 Hasta 70% De tiempo De retención de audiencia O sea Gente que se queda mirando el vídeo Un 60 50% 70 Si fueran bots Se quedarían viendo la mitad del vídeo Luego Comentarios Yo recibo una media de 300 comentarios Incluso a veces 1.000 4.000 5.000 Cuando subo el elegido O digo en un vídeo Comentar X cosa Eh ¿Los bots comentan? ¿Tú crees que un bot Comenta? ¿Sabe de fútbol? ¿Sabe de FIFA? ¿Es tan inteligente Como para escribir? Elige a Yo que sé A Kun Agüero O Robert Este jugador No O sea Un bot No juega al FIFA Un bot Joder Ojo Hice un vídeo con Juanlu Juelo de Beceta Ya sabéis El youtuber Hice un vídeo con él De un challenge De futra Desde ese momento Él pasó a ganar 3.000 suscriptores O 4.000 Y lleva ya una buena racha Y su vídeo lleva muchas visitas O sea Suscriptores de mi canal Que vieron mi vídeo Me hicieron caso Y se pasaron al suyo Visteis Que os gustó Juanlu de Beceta Y os suscribisteis Es tan simple como eso Tengo suscriptores reales Y se van a vídeos De otros youtubers Y ahí está la prueba Tiene un montón de visitas A través de mi vídeo O sea Mi vídeo tiene 160 Creo Y el suyo 90 o 80.000 Pues lo lógico O sea Mis subs Se han ido a su canal Es normal Y se han suscribido Porque le han gustado No porque sean bots Y los he contagiado No O sea Es que no Es inútil Más pruebas que estas No me queda nada Te he dado mi palabra Te he dado datos Te he dado porcentajes Te he dado la estimación De lo que voy a cobrar De aquí en un futuro O sea Más de mil dólares Llevo ya De verdad O sea Si después de todo esto No me crees Yo 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 ya no sé qué decirte Tío Todo esto Se dijo En su momento Y muchas Hubo muchas burlas Sobre mí Sobre mi trabajo Que yo hago vídeos Pa bots Me dio mucha rabia Y lo quiero hablar ahora No voy a dar nombres Solo fueron youtubers Y la verdad Que esos youtubers Pues Los dejo de seguir Los silencio Y ya está Y paso Pero lo que me da rabia Es que la gente Se lo crea Y gente que se lo cree Es gente que ve mis vídeos Y quiero que quede todo claro Que esto Es mentira ¿Vale? Yo creo que ya ha quedado claro Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya quedado claro Todo este tema Ya zanjado Si queréis comentar Todo lo que queráis Lo ponéis en los comentarios Que os leeré Si tenéis alguna pregunta Os responderé Os juro que os leeré a todos Dicho todo esto Me voy Espero vuestros comentarios Vuestras opiniones Que pensáis sobre este tema Y nos vemos chavales Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!